Bienvenidos una vez más y estamos aquí, vamos a arrancar de una vez con la agenda de la semana, Erika. Claro que sí, este sábado tenemos una asamblea carismática en la que se va a gozar, eso es en San José de las Matas, en la parroquia San José a las 9 am, asamblea carismática, no falten bien. Bien, por acá, domingo o sábado 19, sábado 19 hay una actividad especial, los servidores que quieren formarse en San José de los Llanos a partir de las 9 de la mañana, este sábado 19 que arranquen para allá a formarse todos los carismáticos. Claro que sí, claro que sí, y el equipo sede de San Isidro hoy y mañana, 18 y 19 de noviembre, tiene el retiro de servidores y colaboradores. Esto es en la Casa de Retiro, Madre Elisea, hoy y mañana, retiro para ti, servidor y colaborador. También tenemos un retiro de servidores el sábado 19 en la parroquia Jesús Nazareno. En la parroquia Jesús Nazareno tenemos un retiro de servidores a partir de las 4 de la tarde. Jesús Nazareno, no se lo olvida. Bueno, la gente del quinto centenario, ¿qué es lo que tenemos para ello? Vamos a ver, dice que tienen este sábado 26 la asamblea carismática con el tema familia superando barreras. Estoy en la parroquia San José del quinto centenario, así que ya saben, todas las personas del quinto centenario, arrancar para allá. Claro que sí, y en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, el día 24, jueves 24, desde las 7 de la noche, misa con oración de sanación, con el padre Fray María Guerrero. Esto es el jueves 24, desde las 7, en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y en la avenida Hermanas Mirabal, entrada a Buenavista, tenemos lo que es una quermesa a partir de las 7 am, el próximo 27 de noviembre. ¿Ok? Señores, los retiros espirituales continúan, así que martes, miércoles, jueves, vamos todos a compartir de un retiro espiritual. Esos retiros van a ser impartidos en la Casa de la Renovación Carismática, así que recuerden, lunes, martes y jueves, a partir de las 10 am, en la Casa de la Renovación Carismática. Y ya por último, el domingo, un paso por mi familia. ¿Cómo? Nadie puede quedarse. Nadie puede quedarse, un paso por mi familia. A partir de las 9 de la mañana, vamos a estar todos reunidos, dando un paso por la familia que tanto se necesita. Claro que sí. Oye, la iniciativa que ha tomado nuestro querido Cárdenas, bueno, tu tío, ¿no es? El tío mío. El tío tuyo. Osorio. Francisco Osorio. Francisco Osorio. Dijo que las iglesias, a partir de las 9, pues no va a haber misa. Claro que sí, en este año, hablar de la misericordia, todo el mundo. Yo, Washington. Con Máximo Gómez. Con Máximo Gómez. Ese es un punto. Hasta el parque Enriquillo es. No, Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos. Si usted tenía planeado ir a misa, el domingo a otra parroquia, ya tiene claro que tienen que ir allá. Yo tengo mi t-shirt, ya. Para un paso por mi familia. Mi esposo y yo tenemos el t-shirt, así que motívense a todos los hombres, a todos los hombres con sus esposas, que arranquen este domingo a apoyar esa actividad. Y aparte de los hombres, a todo el que le guste al farero, arranque para allá. Vamos a bailar con al farero. Mira, y al que no le gusta al farero, que arranque para allá, que yo apuesto a que le va a gustar. Claro que sí. Claro que sí. Estamos aquí en Alabanza también y continuamos, señores. Alabanza, un programa más cerca de...